Cuando muchos en la familia de Gadi lo consideraban lejos de cualquier ayuda, una última oportunidad apareció. Me trajo mi mamá, fue la última opción, más bien sí fue, fue la última opción de ayuda que se me brindó. En este caso, pues ya llevaba varios internamientos, ya era como quien dice un caso perdido para mi familia. Su madre se negaba a darlo por perdido, aunque ya había fallado en 10 programas anteriores. La última oportunidad que se me brindaba, ya fue demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiado esfuerzo que mi familia ha invertido en mí. Cayó en las adicciones a los 13 años. Yo caí más que nada por cuestiones emocionales, por una familia disfuncional, por buscar una atención y por buscar siempre a un padre que no tuve y por sentirme parte de él. Su caída fue gradual, pues era un joven activo en el deporte. Soy campeón nacional de gimnasia, tengo seis medias de oro, tengo una media de oro en natación y tengo una media de plata en clavados. Jugué en las fuerzas básicas de los cholos en la tercera división. Y cuando su gran sueño estaba por hacerse realidad. Ya estaba propenso para ir a jugar a Argentina, a probarme en el Boca Juniors. Y me fracturé la rodilla jugando una cáscara con mis amigos y caí en una depresión total y empecé a consumir drogas. Pero ahora, Gadi tiene una segunda oportunidad y sueña de nuevo gracias a la intervención de la clínica Renovación de Vida. Consejería, psicología, psiquiatría, hay terapia grupal, hay terapia individual, está la tribuna, lo que viene siendo los 12 pasos. Está el de lectura y redacción. Dentro de lo que cabe es retener en tu cerebro bastante toda la información que va. Gadi tiene un mensaje para todos aquellos que también sienten ser casos perdidos. Honestamente lo que yo les quiero decir es que nunca se rindan. Que a pesar de que se vea que está oscuro completamente el lugar y que sientes que no te escuchan y que sientes que nadie está para ti, siempre va a haber alguien para ti, siempre va a estar la ayuda dispuesta para ti. En el lugar que sea, en el lugar que tú quieras, siempre es necesario que tú pidas ayuda. Porque cuando no pides ayuda, pues puede terminar muy mal, bastante mal. Para más información sobre Renovación de Vida, llame hoy mismo y empiece el cambio de sus seres queridos.